¡Hola! Bienvenido a Savile Maquilla al canal de los tutoriales de maquillaje artístico. En esta ocasión maquillaremos a nuestro pequeño modelo de Mariquita. Es un maquillaje muy básico y muy sencillo y muy fácil de hacer. Bueno, iniciamos. Este es el material que vamos a necesitar para el maquillaje de Mariquita. Es muy básico, muy fácil, por lo tanto solo necesitamos dos maquillajes base agua, el negro y el rojo. Un pincel rojo, una brocha roja, un pincel para el color negro, agua limpia y brillo en polvo. El primer paso para el maquillaje de Mariquita para este diseño tan básico es agregar agua a nuestro maquillaje rojo para iniciar haciendo las alas. Vamos a ir directo sin marcar. Con la práctica van a desarrollar esta habilidad. Y no tienen que estar marcando y perdiendo tiempo. Entonces vamos a ir directamente a la forma de las alas. Aquí lo podemos hacer. Y nos queda en forma de manzana. Si lo quieren relacionar con alguna forma, como una manzana roja. En lo que seca el maquillaje rojo vamos a pintar sus labios de rojo también para que combine. Siempre en el caso de las niñas les pinto los labios y les recomiendo que pinten sus labios para que combine. También para que esté más completo el maquillaje podemos pintar los párpados. En este caso de color rojo. Una vez que esté seco el maquillaje rojo vamos a hacer lo mismo con el maquillaje negro. Para hacer el contorno y la forma completa de la Mariquita. Primero podemos hacer el contorno de nuestro cuerpo. Y al mismo tiempo le vamos dando la forma. Teniendo la forma aquí rellenamos con el pincel negro. Después hacemos las antenitas con mucho cuidado. Después sus patitas también con mucho cuidado ya que son muy delgaditas. Después haremos los círculos que lleva en su cuerpecito. En sus alitas. Aquí trazaremos una línea en el ojo. O dos líneas y le formamos unas pestañitas. Para que se vea más completo el maquillaje y más bonita la modelo. Y finalmente le damos el toque con el brillo en polvo. Esto lo podemos aplicar en toda la forma de la Mariquita. Hasta en los párpados lo podemos aplicar. Hasta en los labios lo podemos aplicar. Y así de fácil y sencillo terminamos nuestro maquillaje de Mariquita. Es muy básico. Muy fácil de hacer. Para quienes van iniciando. No creo que se lleven más de 5 minutos. Y si se los llevan no importa. Es una forma de iniciar este tipo de trabajo. Maquillaje artístico. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Darle al like. Compartir. Y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.